Majestad Imperial, debemos cruzar al Mar de Mármara para llegar a Tierra Santa. Hay dos lugares donde apropiarnos de barcos, el débil puerto de Galípoli o la ciudad fortificada de Constantinopla. ¿Una casa abandonada? ¿Estad Imperial? Si queremos utilizar la Armada Bizantina, debemos invadir Constantinopla. ¡No! ¡Una emboscada de los sarracenos! Ni un cruzado más, Emperador Barbarroja. No quiero ese sucio ejército en mi ciudad. ¡Salid de aquí, inmediatamente! ¡Greta! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Des va! ¡Greta! ¡Dásich! ¡Dásich! ¡Sol! Majestad Imperial, si queremos utilizar la Armada Bizantina, debemos invadir Constantinopla. ¡Dios 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 Heise, dis war, dis war Heise Dis, dis war Ja Ja, bereite Heise Heise, ja Das ich soll, ja Dis war, ja Dis war Heise Das ich soll Ja, das ich soll Dis war Das ich soll Ja Dis war Ja Dis war Bereite Heise 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 Greete Heise Greete Heise 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 Greete Heise Heise Das ich soll Heise Heise Ich soll Heise ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Las tropas de Federico Barbarroja, ¿qué os ha pasado? Estáis destrozados. Dirigiros al castillo para descansar. Gracias. 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 Queridos opening videos a hoy,ussian airqu civil такую�입니다 дивá存 su propiaHA Reality. ¿Qué ocurri're con nosotros para descansar su propia tierra? ¿Qué ocurrir con su propia tierra artista? tienes una g Ministerial de presencia, Crown Essa Remesina de Black Sea y responsable de lo que hace designar tu plansionado el papel? ¿Qué ocurre con nosotros? si es que tienes ogl jointsثres para la tierra y poderes borrar nuestra tierra? ¿XN Perfecto? Gracias por ver el video.